Bueno, para eso estoy, para atajar, no importan los nombres, pero bueno, ahora por ahí se tuvo algo especial porque jugamos contra los campeones. ¿Es un poco también devolver las confianzas que te están dando del arco estudio? Bueno, uno trabaja para eso, trabaja para eso, para seguir haciéndose dueño del arco, para demostrar el porqué he sido estos últimos años el arqueo de la selección. Y no es fácil porque es partido a partido que tenés que demostrar, ahora me tocó demostrar al campeón del mundo y creo que todos hemos mostrado cosas buenas, cosas por corregir también, porque nos va a servir para prepararnos contra Brasil.